Ay, yo, yo Bomboclat, bombocaja para los vecinos Soltando este estilo en tu mente dañino Hoy te anexo, te vas a venir conmigo Y en tu vida voy a hacer el wey que te intervino Ponte en cuadro que te quiero nalguear No importa que este sea este pedo, no es superficial Por favor ya dile a tus papás Que estarás conmigo, no se vayan A preocupar, quito suavemente el vestido de H&M Por dentro cafecita, el estilo de Manem Diría que no le sabe, pero se mueve muy bien Y por ponerse emporia al chile yo le pongo un 10 God damn it, no más te falta el chamaco No te voy a hacer uno porque sale bien maníaco Wow, si pasa eso yo me ataco Ya ni lo conozco y me anda pidiendo tacos Ya empezó, me tiene diciendo fuck Hoy le va a ir bien, ya se lo dijo TikTok Se la clavo al mero, flow de Rafa Márquez Mi hija ya contesta, que testa el marque y marque Rumba fiesta, party loca, hoy destruye el descontrol Me la tope en la mesa porque hoy hay novio de horror Ay baby, te chupo las patas porque ando flow Snyder Ey lady, ya te puse las 15 porque ando flow McGrady 3, 2, 1, ya te puedo ir a dejar Vas bien atendida y no paras de tambalear ¿Qué les vas a contar? Que te robaron y que nunca lo vas a poder olvidar Rumba fiesta, party loca, hoy destruye el descontrol Me la tope en la mesa porque hoy hay novio de horror Rumba fiesta, party loca, hoy destruye el descontrol Me la tope en la mesa porque hoy hay novio de horror Rumba fiesta, party loca, hoy destruye el descontrol Keanu, Rumba fiesta, party loca, hoy destruye el descontrol